en esta ocasión de mi departamento. Tengo la experiencia, la capacidad y la voluntad para trabajar de la mano de todos los sectores que hacen parte del desarrollo productivo, económico y social de mi Casanare. Así que aquí, llevando hoy una agenda muy apretada, pero agradecida con Dios y con todos ustedes los medios de comunicación y con todo el equipo del Centro Democrático que están respaldando esta candidatura también en Casanare. Manos puras como el oro fue una de las calificaciones que el expresidente le dio el día de hoy, pero ¿qué otras razones deben tener los casanareños para apoyar la OCEDA, la gobernación de Casanare este próximo 29 de octubre? Hay una amplia experiencia también, como le digo, hay un tiempo que ha tenido Casanare, gobernabilidad, transparencia en los proyectos, la ejecución de los procesos también, para que lleguen a feliz término y eso le trae desarrollo social y económico a un departamento. Somos trabajadores, somos fuertes, somos guerreras, nosotras las mujeres también, y somos muy responsables. Así que tengo la experiencia, la capacidad y la voluntad de sacar adelante todos los procesos que traigan desarrollo social y económico a mi departamento y en todos los sectores también. ¿Se realizará un recorrido con el expresidente Álvaro Uribe Vélez por diferentes municipios? ¿Cómo se tiene la agenda para cumplir con él dentro de lo que se pueda decir por temas de seguridad? El día de hoy solamente tenemos un recorrido acá en Yopal. Ahorita tenemos una visita a la Plaza Mercado, reunión con gremios transportadores, ganaderos, empresarios. En la tarde tenemos una reunión de mujeres cordialmente invitadas todas acá en Yopal y las que puedan asistir de diferentes municipios para llevar ese mensaje, para empoderarlas también porque somos capaces. No debemos sentirnos inferior a nadie, debemos demostrar con hechos y con resultados que las mujeres tenemos las capacidades, al igual que los hombres, claro, ya han gobernado y lo han hecho muy bien. Pero es el momento de que Casanare tenga la primera mujer gobernadora, si Dios lo permite. Sí, candidata, se tiene previsto un encuentro de candidatos a la gobernación de Casanare, un debate precisamente por el colectivo de periodistas, ustedes habían confirmado esa asistencia. ¿Le será posible pasar a este debate o se suspende su participación precisamente pues con la visita del expresidente Álvaro Uribe Vélez? Pues estamos mirando los tiempos, que pueda de pronto asistir así sea un momento y salir a los compromisos pues para ya no dejar, digamos, esperando la comunidad. Pero si puedo ajustar la agenda, estaría allá también. ¿Acompañaría el expresidente a este debate? No, él tiene su agenda, también pues la tenemos compartida y todo, pero pues si logro sacar el espacio, estaría allá. Y si no, pues tocar cumplirle a la comunidad en las reuniones que ya tenemos agendadas. Bueno, recibe hoy este gran respaldo el expresidente Álvaro Uribe. ¿Qué otros candidatos o dirigentes políticos tendrán pues que venir a Casanare también a mostrarle y demostrarle ese apoyo para que los ciudadanos también a bien tengan su elección este próximo 29 de mayo? Pues el doctor Álvaro Uribe Vélez, nuestro expresidente, el que le trajo la seguridad democrática al país y obviamente nosotros como casanareños somos los más beneficiados, porque yo recuerdo, nosotros vivimos en una finca y no podíamos ni siquiera llegar a la finca. Hoy, gracias a Dios, a diferencia de otros departamentos, se ha recuperado esa seguridad y que tenemos que fortalecerla en más líneas, digamos, en más conectividad, en más resultados a nivel departamental. Pero, pues yo necesito el apoyo y el respaldo del pueblo casanareño, primero de Dios y segundo del pueblo casanareño, que es el que se va a sumar este 29 de octubre para que logremos llegar a esa gobernación de Casanareño. ¿Qué ha estado creciendo bastante su campaña en poco tiempo? Pues fue una tarea muy difícil de asumir, la verdad. Cuando uno quiere ser responsable, cuando uno quiere ser comprometido, cuando uno se siente capaz con la fortaleza, primeramente de Dios, y segundo, de que debemos demostrar que nosotras también somos capaces, pues uno tiene un gran compromiso y fue muy difícil la decisión de tomar y aceptar este gran reto. Lleva realmente dos meses y medio en mi campaña, esto fue una propuesta que hicieron cerca de un año atrás, pero finalmente tomé la decisión y aquí quiero trabajar de la mano con todos los sectores de mi departamento y con toda la población más vulnerable, que fue la que estuvo a mi cargo como doctora social. Participó usted de una cabalgata el fin de semana y pues sufrió algunas agresiones verbales por parte de integrantes de otras campañas. ¿Cómo fue ese momento para usted como mujer? ¿Qué le manifestaban esas personas? Porque algunos dicen que las palabras fueron bastantes fuertes hacia una mujer. Pues no es la primera vez que lo hacen y siempre les he dicho a ustedes, somos seres humanos y tenemos diferentes formas de expresarnos. Esa es la manera de ellos, pero yo como siempre les digo, yo voy hacia adelante en busca del propósito para demostrar que los comentarios afuera no son reales y con hechos es que uno tiene que demostrar la realidad y de lo que estamos hechas nosotros las mujeres también. ¿Qué le mensaje a esas mujeres que están en la casa, que son amas de casa, cómo apoyar a las mujeres y en este caso a su candidatura? Mire, de Acción Social, convirtiéndola en una Secretaría de la Mujer, fue un trabajo muy grande que hice por todas ellas, las mujeres cabezas de hogar, las madres cabezas de hogar, los padres cabezas de hogar, los jóvenes emprendedores, donde sacamos adelante ese proyecto que fue a nivel nacional con recursos de regalías mejores invertidas. Hoy están en ese programa de gobierno, en mi programa de gobierno, garantizándoles sus derechos, sus deberes también, porque tenemos que saber que tenemos deberes como mujeres y que tenemos derechos y están reflejadas en mi programa de gobierno con las unidades productivas que son catalogadas las mejores, no solamente en cinco líneas, sino en doce líneas, en más emprendimientos para ellas, para que se sientan o nos sintamos de verdad que somos ejemplos a nivel nacional y que somos ayudadoras también a nuestros esposos con generar ingresos a nuestros hogares. Candidata, usted ha dicho que trabajará de la mano con los diferentes sectores, particularmente, ¿tiene en mente cómo lo hará con los medios de comunicación? Claro, ustedes son parte fundamental, ustedes son parte fundamental de ayudarnos a llevar este mensaje a todos los rincones de Casanares. Hoy en día las redes sociales son una pieza, digamos, grande en el desarrollo y en el progreso del departamento, así que mi admiración, mi respeto para todos ustedes, ayúdenme en este gran propósito y que hagamos equipo, no solamente con ustedes los medios de comunicación, con todos los sectores para sacar adelante este bienestar de Casanares. Gracias.